¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? En este video estaremos hablando acerca de la reunión entre el presidente del INDE, Yamil Bukele, y el presidente del Comité de Regularización, Humberto Sáenz Marinero. ¿Cuál es el candidato que el presidente del INDE propone o se propone a sí mismo? Esto y más estaremos compartiendo en este video, pero antes que nada, invitarte a que te suscribas al canal, que es totalmente gratis, me dejes un like y un comentario opinando acerca de cada uno de los temas tocados en este video, y comenzamos. Y bueno mi gente, en el programa Más Deportes de Canal 10, el presidente del INDE, Yamil Bukele, reveló que para este día se iba a reunir con el presidente del Comité de Regularización de la Federación Salvadoreña de Fútbol, para hablar un poco acerca de la actualidad, de cómo va el trabajo en el tema de los estatutos de la Federación Salvadoreña de Fútbol, para la elección del nuevo Comité Ejecutivo de la FESFUT. Recordemos que el INDE tiene que hacer validar la Ley General de los Deportes en nuestro país, y el tema de los estatutos es bastante importante, porque deben apegarse a la ley de nuestro país estos estatutos nuevos que debe tener la Federación. A continuación, les comparto las declaraciones de lo que dice el presidente del INDE acerca de este tema en Más Deportes de Canal 10. Este tema del fútbol es tan complicado, y lo hemos hablado en tantas oportunidades. De la última ocasión que nos visitaste, hasta hoy, 5 de marzo, ha habido pláticas, ha habido algún acercamiento, han solicitado que dentro de las propuestas que marcaste pueda anexarse o qué trabajo se conoce en relación al tema de los estatutos y la forma como tiene que ir ligado ahora a la nueva ley del deporte. ¿Ha habido algún avance o todo sigue igual, Yamil? Mira, para serte honesto, mañana tenemos una reunión con el presidente de la Comisión Regularizadora. Para adelantarme un poco, tengo entendido que tienen bastante trabajo ya adelantado, eso de verdad me tiene muy contento. Vamos a esperar que arroja la reunión del día de mañana, pero según los comentarios que me han hecho, la cosa va por buen camino y espero que sea así. Me tenía un poco preocupado por los tientos, pero vamos a conocer más detalles de parte del presidente de la Comisión el día de mañana y esperemos que eso encamine mucho más a la seriedad y al formalismo que tenga la nueva Junta Directiva de la Federación. Y bueno, mi gente, ahí tenían ustedes las declaraciones de Yamil Bukele acerca de los estatutos de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Según se entiende, ya hay avances acerca de este tema. Y también durante el programa se le preguntó si él estaría interesado en ser parte de la Federación Salvadoreña de Fútbol o convertirse en presidente de la FESFUT, si esos son sus intereses o sus intenciones. Y fue bien contundente al responder que no, que no tiene interés en ser presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol. E incluso postula al presentador de este programa, Eugenio Calderón, que para muchos aficionados puede ser un candidato ideal para dirigir la Federación. Así es que vamos a escuchar las declaraciones de Yamil Bukele. O sea, has dejado ahí al final una ventana abierta que podría preocuparnos también a muchos. ¿De qué? Porque hay muchos salvadoreños que ya te ven también o te están candidateando para ser posible presidente de la próxima Federación Salvadoreña de Fútbol. No, eso te lo estoy dejando a vos. Yo no tengo nada que ver ahí. No, pero yo no quiero. Yo siempre he dicho que no voy a ser presidente de la Federación de Fútbol, que no es mi carrera como profesional. Todos saben que amo el baloncesto y es en mi ruta. Yo sé que lo estás diciendo por molestar, pero vamos a seguir con el mismo cuento. No, no, al contrario. Mejor vamos a postular. Todos somos Eugenio. Lo que quería saber es si contaba con tu apoyo porque evitaría... No, sí, ya lo dije públicamente. Todos somos Eugenio Calderón, así que vamos para adelante. Qué grande. Gracias, señor presidente. Qué buena campaña. Qué buena campaña. Me imagínate. Estoy demasiado... Me embarga la emoción. Vamos a la pausa. Y bueno, mi gente, ahí tienen ustedes la postura de Yamil Bukele. Él no quiere ser presidente de la Fútbol y propone a Eugenio Calderón. Déjenme saber en los comentarios si ustedes están de acuerdo con esta propuesta. Ustedes saben que Alejandro, el que dirige este canal, apoya incondicionalmente y cree que un candidato firme para dirigir la Fútbol es Diego Enríquez. Pero a través de las redes sociales muchas personas también apoyan a Eugenio Calderón. Déjenme saber en los comentarios de verdad su opinión acerca de este tema. Estaré leyendo cada uno de ellos, invitarlos a que se suscriban al canal que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.